Datos impactantes de la evolución de la tecnología. Como sacado de una película de ciencia ficción, hoy en día tenemos la tecnología que hace 50 años nuestros abuelos apenas comenzaban a imaginarse. En la actualidad ya no tenemos momias. El santo acabó con todas. Pero sí tenemos relojes inteligentes que nos permiten usarlo como teléfono. Gracias, santo. Videollamadas, periódicos digitales y asistentes virtuales. Toda esta tecnología la vimos por primera vez en los supersónicos. Su creador ya tenía una clara idea de la tecnología que sería inventada en el futuro, pero lo que nunca imaginó es que toda esa tecnología cabría en un solo aparato en la palma de tu mano. Hoy en día desde tu celular puedes hacer videollamadas, leer periódicos digitales y tienes un asistente virtual que cada vez es más inteligente, pero sin sentimientos. Siri, te amo. Solo estoy aquí para servirte. O sea que tú no me amas. Buscas el amor en el lugar equivocado. Algunos datos más que prueban que el futuro ya llegó y lo estamos viviendo es que en el año 1956, cuando salió el primer USB, o disco externo, o como le quieras llamar, tenía un poder de almacenamiento de 5 megabytes y pesaba más que un carro. Así se miraban 5 megabytes hace 60 años y costaban 120 mil dólares. Hoy en día tenemos memorias de almacenamiento de hasta un terabyte, es decir, hasta un millón de veces más de la memoria que hace 60 años y a un precio menor a los 100 dólares. Otro claro ejemplo de la evolución de la tecnología son los televisores, sí, esos aparatos que hoy en día ya solo sirven para ver Netflix, pero a los que hace muchos años la gente vivía pegada esperando su programa favorito. Actualmente puedes disfrutar de tus series favoritas a cualquier hora y cualquier día. La evolución de la televisión ha sido impresionante. Antes tenías que prender las horas antes para que calentaran y pudieran estar listas a la hora de tu programa favorito. Luego salieron televisiones a color y conforme pasaron los años se hicieron más y más delgadas. Lo triste es que a la humanidad le pasó lo contrario, perdimos el color y ganamos muchos kilos de más. Otro dispositivo que también ha evolucionado increíblemente con el paso de los años son nuestros celulares. En un inicio los celulares pesaban varios kilos, eran transportados en maletines y ocupaban conectarse con cables de teléfono a las tomas en la pared para poder funcionar. Es decir, si eras de los millonarios que tenía un celular y te urgía hacer una llamada, necesitabas detener tu carro y entrar a algún negocio que tuviera entrada de teléfono en la pared para poder hacer una llamada. Pero afortunadamente hoy ya nada de eso se ocupa, pues podemos comunicarnos a cualquier parte del mundo sin importar el sitio en el que nos encontremos. Algo verdaderamente fabuloso. Si estás viendo este video en tu celular, compártelo y comenta cuál fue tu primer teléfono. El mío fue el Nokia 3320 y cuando lo vi por primera vez, fue amor a primera vista. Aún lo recuerdo. Soy Víctor González. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!